hoy os voy a hablar sobre la demanda interpuesta al padre de mi hijo sobre la patria potestad vale que me lío muchas veces pronunciando lo que ha pasado como he conseguido que lo admitan a trámite tuvimos pues es una relación fatal horrible 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 hasta 2012 y ya en 2013 conocí a christopher vale el al principio empezaba dándome lo que el juez instaminó en la sentencia creo que eran 200 euros de pensión o algo así no me acuerdo pero si es verdad que había algo que el juez dijo que había que hacer que yo tampoco lo cumplí vale no